¡Hombre de pachada triste, dale al tiempo buena cara! No seas casi mar, ni casi río, o semar, o río, o nada. ¡Hombre de mediana estampa! ¡Dale vida a tu esperanza! No es mejor el que va a prisa, para caminar distancia, para caminar distancia. ¡Hombre, si te dices hombre, no interrumpas tu jornada! ¡Oh, harás de esta briga tumba, y de la tumba morada! Que antes de tener un arroz, tienes que mirar la espina. Y si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría. No le pidas al Señor, hombre que te dé una casa. Agradecele mejor, que tienes vida y trabaja. ¿De qué te sirve la voz, para qué quieres palabras, si te espantas al menor? ¡Hombre, si te dices hombre, no interrumpas tu jornada! O harás de esta briga tumba, y de la tumba morada. Si antes de tener una rosa tienes que mirar la espina Y si no sabes del dolor no sabrás de la alegría No es más hombre el que parece ni el que grita más y espanta Sino el que lleva en su voz la verdad de su palabra Ni el que tiene más mujeres ni el que bebe más y aguanta Sino el que tiene una sola y una sed para calmarla Y una sed para calmarla Hombre si te dices hombre no interrumpas tu jornada O harás de esta vida tumba y de la tumba morada Si antes de tener una rosa tienes que mirar la espina Y si no sabes del dolor no sabrás de la alegría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!